El titular de la unidad educativa local Santa, Robert Iturria, informó que el 92% de instituciones educativas de la provincia del Santa iniciaron clases. Aunque en otro momento precisó que lo propio no ha podido suceder en los distritos de Macate y Cáceres del Perú, por la falta de acceso de las vías. Mire, si han empezado las clases, se mutiríamos en un 92% de instituciones educativas de la provincia del Santa. Tenemos 28 colegios, 11 de Macate y 17 de Cáceres del Perú, en los cuales aún no hemos podido empezar por la dificultad de acceso a estas comunidades. ¿Son todos los colegios o son los distritos? No, no son todos, es una parte. En la parte de Santa Ana, Tocas, Santana, Tocas y una serie de colegios suman en total 11, en los cuales no hemos empezado. Estamos hablando aproximadamente de unos 200 estudiantes que son estudiantes unidocentes. Y por el lado de Macate también tenemos 17 instituciones que aún no han podido empezar por la dificultad en el acceso a las comunidades en donde están estas escuelas. Los profesores no pueden acceder porque las vías están inaccesibles, puesto que viene el iniciativo de las escuelas. En la última reunión de la Plataforma de Defensa Civil, los alcaldes de Macate y Cáceres del Perú informaron que vienen realizando trabajos de prevención en varios puntos, lo que traería consigo que las clases iniciarían la próxima semana. Así es, sí. Hoy día precisamente creemos que estamos teniendo la reunión de la Plataforma de Defensa Civil. Escuchaba al alcalde, bueno, al representante de Defensa Civil, Marcos Cáceres del Perú, que señalaba que se están haciendo trabajos y que es posible que en un par de días, las vías queden ya operativas y se pueda acceder. Después de eso, la próxima semana estaríamos empezando en un normalidad ya en Cáceres del Perú. Y por otro lado, la misma situación está sucediendo en Macate. Ahora, y digamos, en los intradistritos, ¿están en la vida normal? ¿No hay problemas ahí? Sí, hay problemas de acceso, no tenemos, no hay riesgos. Lo que sí tenemos es todavía algunas infraestructuras que no están en buen estado. Tenemos instituciones que han sido creadas en los terrenos de Chineca, los cuales no son propiedades del sector de educación, por lo tanto no podemos hacer ningún tipo de construcción, no podemos funcionar el apoyo a la municipalidad o en la región para la construcción de infraestructura educativa. Lo que estamos haciendo es atenderlo de manera provisional, con aulas prefabricadas y con servicios con biodispensores. Ese es por un lado, son 25 instituciones que hacen esta situación en los terrenos de Chineca. Además, tenemos los 5 colegios que aún no han sido concluidos por el gobierno regional. Tengo entendido que Tanga y Medio, ayer, hacían la pregunta, Tanga y Medio está concluido al 100%. Lo que está faltando es habilitar el servicio de eléctrico. Es importante recordar que el fenómeno natural El Niño Costero en marzo del 2017 dejó decenas de escuelas inhabitables y hasta el momento no se realizan labores de reconstrucción o mejoramiento. Gracias. 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 Gracias.